Sábado 29 de mayo nos encontramos realizando el programa Dame Cámara nuevamente Para que lo conozcan, él es Ale Adubide, el encargado de la música Saludos Ale y un mensaje a todo el mundo Él es Fito, el encargado de toda la producción de internet De que esto se vea en todo el mundo Y aquí está el equipo Dame Cámara Bueno, él no Él es, él es Carlito Roca, está esperando el micro Mira, que te pague por la OE, ¿no? Es locutor, pero está mudo, mira, y acá va a llegar Fabio Zambrana No, no, Fabio Pase, pase Le hacemos puya Pase, pase, ¿no? No pasa mal, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo me vine perdonando, ¿eh? ¿Qué hace, guapo? Pongámoslo más atrás Hola Hola La primera de la dama fue Oye Hola, Fabio ¿Cómo anda, querido? ¿Qué hace, Charles Rock? ¿Qué hace, Fabio? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Aquí andamos ahí en todo milaches, todo en orden Todo bien Estamos haciendo el making of del programa El efecto rebote, mira, por este chulo Analía El efecto rebote, lo que dijiste que iba a pasar, mira Ay, se engordó Se engordó, papá El efecto rebote se lo ha engordado El efecto rebote Y eso va a pasar Re, 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 rebote Mucho rebote Pasando tu receta, flaco ¿Qué has hecho? ¿Hermalai? No, ya lo doy en segurita ¿Hermalai? ¿Hermalai? Vamos